Muy buenas cazaloro, cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito de The Game, que muchísimas gracias por facilitarme un código, vamos a ver Glow Face, un juego que no tiene mayor historia, lo único que tenemos que hacer es conseguir un total de 40 estrellas, pasarnos los primeros 20 niveles y la mayoría de trofeos nos van a salir solo porque tenemos que morir, claro os lo voy a explicar y tenemos que conseguir un burrito y pasar un minuto quieto, digamos que para tomar un café, entonces esto está precisamente en el nivel 15, tenemos que tener cuidado, en el nivel 15 podemos directamente si queréis dejar un minuto así el mando quieto, literalmente tenéis que dejarlo quieto sin tocar nada hasta que llegue el minuto arriba, ¿vale? En el momento que llegue un minuto arriba os saltará el trofeo y automáticamente avanzamos y para que no se os pierda aquí arriba tenéis el burrito, ¿vale? Y esto es un trofeo, no va a saltar porque yo lo tengo ya, ¿vale? Otro trofeo es mover cajas de esta, ¿vale? Distancia, que no vais a tener problemas, que lo vais a conseguir, pulsar una gran cantidad de veces el botón, ¿vale? Que no hay problema, esto no vais a tener ningún tipo de problema en conseguirlo, saltar el X número de veces, ¿vale? Voy a enseñaros el siguiente nivel, creo que el nivel 2 aquí, tenéis que conseguir todos los coleccionables que aparecen aquí, ¿vale? Es una, aquí en este aparece el primero, ¿vale? Es una pequeña estrellita de, una pequeña estrellita blanca y es aquí en el primer nivel, ¿vale? En el segundo nivel va a aparecer aquí, ¿vale? ¿Qué más os tengo que decir para que no se prohíbe? Es, es starkeable, se puede conseguir en Play 4 y en Play 5 con una única compra, es CrossBuy y Cross 6, tiene pop-up en PlayStation 5 si lo conseguís primero en PlayStation 4, ¿vale? Y tenemos que morir también en los pinchos, que creo que se puede, efectivamente, en cualquier nivel de pinchos, morir, ¿vale? Restamos y morir, ¿vale? Y hay que morir también en el, en este nivel no voy a poder morir, y hay que morir también en el espacio, aquí, ¿vale? No tiene mayor historia ni mayor complicación, el resto de trofeos son bastante intuitivos y no vais a dudar, no vais a tener problemas en conseguirlo, luego directamente os vais a Play 5, una vez que tengáis el platino en Play 4, os vais a Play 5, le dais a importar PlayStation 4 Save Data y os va a saltar automáticamente el platino, ¿vale? ¿Por qué os va a saltar el platino? ¿Veis? 0 minutos y el platino, un platino pop-up, así que muchas gracias Digain por facilitarme un código, si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayude muchísimo al canal, y nos vemos en los próximos vídeos, ¡Adiós!